Julio Sierra Domínguez, la ciudad de Sagún, Córdoba, Colombia, territorio de extensas abarres de memorias vivas de abuelos trabajadores y generosos, filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá y magister en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte de Barranquilla, miembro fundador de la Universidad de Sucre, en Cincelejo, Sucre, Colombia, ente académico donde desarrolla su actividad profesional como profesor emérito. Su relación con el Carnaval de Barranquilla, las gaitas de San Jacinto y Ovejas, el pito atravesado de Morroa y los encuentros de bandas folclóricas de San Pelayo y Cincelejo abrieron trocha paralela a su formación académica. Ello lo condujo a entender mejor la convivencia humana, cultural y folclórica del caribe colombiano y le permitió una relación íntima con los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. Se puede decir con seguridad que el autor del tono azul del Caribe colombiano posee los elementos necesarios para hablar de esta cultura en escenarios diversos. Sus conferencias, sus sugerencias y asesorías así lo han demostrado. Leerlo o escucharlo es en la secuencia de una fiesta que no tiene límites en el tiempo. La verdad es que estar aquí es una dicha que los seres humanos en ocasiones desperdician. relacionarse con las personas y decirle a las personas cómo habita uno por dentro es de esas cosas que nos hacen entender que los seres humanos somos más dignos de lo que parece. Yo creo que este país nos merece, pero soy consciente de que nosotros nos merecemos este país. En consecuencia, reunirnos donde están dos o más reunidos en mi nombre es la gran garantía que tenemos para saber que la felicidad habita en la parte interior y nunca está a la vista en los almacenes de la esquina. Cuando ¡Suscríbete!